Presentado por GTRK y GTRK Creator Team Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening, les habla su amigo Cax Hoy me van a ver invocar todo por el todo para conseguir a Manigoldo de Cáncer, a este señor que tenemos ahí al frente Espero que si ya tú lo conseguiste te haya salido barato, sorry si te salió caro, si te salió caro espero que haya sido 2x1 Y si no has invocado o vas por las 40 diarias, te deseo muchísima suerte Yo que tengo la enfermedad del All In, lo voy a hacer ahora todo, voy a dejarlos a ustedes de testigos de esto que puede ser una gran alegría o un gran dolor Pero antes de empezar, quiero mencionar algo sobre lo que seguramente todo el mundo me va a escribir en este video Porque es lo que me vienen escribiendo en la mayoría de mis últimos videos El bendito bug, ¿sigue o no sigue? Si sigue, o bueno, aparentemente sigue, todavía Galáctico no ha abierto Pero ya he visto reportes en otras áreas del juego que está el mismo bug que ya teníamos antes Yo particularmente tuve algún problemita esta mañana para hacer alguna de las batallas del campo de honor Es una lástima, por supuesto, es una gran decepción, por supuesto Voy a perder mi tiempo enfrascándome contra GT, Tencent o cualquier otra persona en el mundo de las redes sociales discutiendo si el juego debería seguir o no debería seguir Si este es bueno o el otro es malo, si ustedes deberían hacer algo o yo debería hacer algo No, en general a mí los bugs en los juegos no me quitan el sueño Yo he sido gamer muchos años, yo he jugado múltiples juegos que jamás ni nunca los han parcheado Y he tenido que lidiar con todos esos bugs Pero este en particular es bastante molesto porque toca la parte más importante que es el pvp Y ustedes saben, para aquellos que me conocen en el canal, que a mí me gusta el pvp Fíjate, no tengo amigos acá, esto es un bug, esto es parte del bendito bug Que creo que nada más ha estado ocurriendo en América y no le está pasando a Europa Bien, bueno, cómo decirles lo que le quiero decir sin sonar chocante Porque yo sé que muchos de ustedes quieren que yo haga un video diciendo Jeter, eres una mierda, vete a la mierda No, o sea, eso no arregla nada El que tenga necesidad de quemar algo en la vida, muchachos, yo les recomiendo que averigüen De verdad, sanamente Averigüen en sus ciudades si existe algún sitio que les permita agarrar un bate de béisbol o lo que fuese Y caerle a golpes a las cosas Para que ustedes sus frustraciones las puedan descargar de esa manera Yo cuando me siento frustrado con Sensei Awakening Lo que hago es que apago y me voy Así de sencillo Si este bug de pvp no me deja a mí llegar al legendario este mes No se va a acabar mi vida, ni va a ser mejor o peor Si este bug no me permite a mí utilizar a mi manigoldo, a mis anchas hoy Está bien, me voy a hacer interseccionado Pero la vida continúa Ese siempre ha sido mi acercamiento a los problemas en los juegos en general Sea este o sea otro Sí debo decir que me parece que GTA Arcade debería mejorar el tema de la comunicación O bueno, no sé, depende a quién le preguntes Porque por ejemplo, ellos hace 6 días nos dijeron que estaban enterándose de que había el bug Y que en algún momento cuando se arregle ellos van a avisar No es que dijeron en 2 días, en 3 días Así que la verdad la letra chiquita de todo eso puede ser eso De que, ah bueno yo te dije que te iba a avisar Que me tardé un mes en arreglarlo, ese es otro tema Pero Cax, la gente, tú eres creador de contenido La gente se va a ir del juego Pero eso no lo puedo evitar papá O sea, la verdad no lo puedo evitar Así como no puedo evitar que las grandes ballenas de este juego Con todo y este bug que no los deja jugar a mí Gasten Yo no puedo evitar que los free to play o cualquiera de este juego Que se sienta indignado por lo que está pasando Se vaya No lo voy a convencer No tengo por qué convencerlo Creo que tiene una razón válida para hacerlo la verdad Es sencillamente eso Esto es un ejercicio de paciencia Tenemos ya más de 3 años con el juego Ya sabemos lo que pasan en estas situaciones Ya sabemos que esta gente te escucha a medias una vez Te escucha bien otras veces A veces son rápidos, a veces son lentos Es así Que te gusta ir a quejarte en mis videos O en los videos de otros O en las páginas de Facebook de GT Arcade O lo que fuese No tengo ningún problema tampoco Yo no los voy a banear Ni les voy a decir váyanse a la mierda O algo así porque me escriban en un video Tú que eres creador de contenido ¿Cómo es posible? Y no sé qué cosa Y tal que se yo No Digan lo que ustedes quieran ahí Mientras no insulten a mi familia O no se insulten entre ustedes Que obviamente sí No los voy a permitir Este... Gravemente No tengo ningún problema con que se expresen Es una manera más de agarrar ese bate Y caerle a golpes a las cosas ¿Qué creo que va a pasar? Creo que eventualmente El bug se va a arreglar Y... Vamos a dejar esto atrás Y vendrán nuevos bugs Y seguiremos acá Esa es la realidad O sea ¿Acaso tú vas a dejar de invocar a Manigoldo por este bug? Te pregunto Déjame en los comentarios Cax Me estoy yendo a los juegos por este bug Bueno, buenísimo O no buenísimo Lo siento mucho Porque afecta al juego Porque afecta A las ambiciones que puede tener un creador de contenido Para crear sobre un juego Y que lo vean Porque afecta a la franquicia de Saint Seiya Porque en general Nunca es buena noticia Que alguien te diga Voy a dejar el juego Y por estas razones Que sea por una razón familiar O de otra índole Ok Pero por estas razones Y si no Si te quedas Trata de pasarla lo mejor que puedas Papá Es lo único que te puedo decir O sea Te digo lo que yo hago Cuando me Ayer traté de jugar galáctico No pude Perdí tres batallas Por el bendito bug Que dije No juego más galáctico hoy Así de sencillo No porque pierda Eso no me quita el sueño Sino porque me da fastidio Tener que reabrir la aplicación Irme a la tienda Salir de la tienda Darle click aquí Después quitarle el click Después ir a la otra tienda Después volver Rezarle a Atenas O sea No Me da fastidio Simplemente Me da fastidio Así de sencillo O sea Prefiero hacer Y si es por mis videos Prefiero hacer videos De explicarles Por qué Manigoldo es chévere O por qué Ayoros Divino Puede ser bueno para ti O cuáles son Este Las cinco Mejores unidades Para defensa Y distenderme Ayer me puse a ver Por ejemplo Las introducciones De los personajes ¿Sabes? Vamos a buscar una Aquí la de Shihima Por ejemplo Estas cosas Me las puse a ver Se me ocurrieron Algunas ideas Después les mostraré Pero Nada Disfruto el juego De muchas maneras Que no sean pvp Aunque el pvp Esa lo más importante Y lo que más me interesa Hacer Y repito Entiendo tu decepción Pero no me voy a frustrar Eso es lo que Lo que le quería transmitir No se frustren No hagan eso Yo que soy creador De contenido Que me conviene Que ustedes estén acá No les voy a decir Que se frustren Que estén aquí Porque sí Tómense un descanso Si lo tienen que hacer Váyanse Si se tienen que ir Y si se quedan Bueno Tratemos de divertirnos Un poco Y espero que yo Poderlos ayudar Con eso Bien muchachos Después de toda esta Parafernalia Vamos finalmente A invocar A Manigoldo De cáncer Vamos aquí A Head to Obtain Vamos a ver El video Introductorio Que también está Vox Por cierto Por ejemplo Las sillas Se ven negras Segundo ejemplo Te lo voy a decir Ahora Manigoldo Ahí le debería Pegar a Thanatos O sea Thanatos Debería aparecer Ahí Y no aparece Es así Es así A mí lo único Que me sorprende Es la gente Que de verdad Se enfrasca En pasar Todo el día Bravo Por esto De verdad Yo prefiero reírme Pero bueno Nada Cada quien Tiene su estilo Empecemos entonces Por el signo Del canal El signo Scorpio Nos vamos Con 10 aquí Ok Un leono divino Y un shun De inframundo Perfecto O sea Digo perfecto Porque empezamos Con algo No es que estamos Sin nada Al menos algo allí Vamos a reclamar acá Nos vamos entonces Por el zodíaco Vamos a libra A ver si Tenemos suerte Aquí con el amigo Doco Luna de Balrog Ok Llevamos 3 S Muy bien Empezamos Empezamos A buen pie Vámonos A la virgen Celestial La constelación Del pan Eduardo Que esta tarde Va a estar lanzando Todos sus somos Acá en directo En el canal No se lo pierdan Lo vamos a hacer En varias cuentas De suscriptores A partir de las 18 horas De Argentina Vamos a Tratar de llevar Una fiesta Dentro de todas Estas cosas Horrendas Que nos pasan A veces Bueno Leo no nos dio Nada Pero nos han dado Fragmentos Llegamos entonces Al banner Cáncer A ver Uh Shion Saburi Recordemos Shura Divino Me costó 550 invocaciones F A ver Manigoldo No te vayas a portar Así de mal Aunque fue un 2x1 Así que no fue tan doloroso Bueno En fragmentos No vamos tan mal Eh Yo abrí mis cajitas azules Eh Azules no Rojas Hace Unos minutos No lo mostré en directo Eh 111 creo que fueron No fueron muchas No me salió ningún fragmento Déjame en los comentarios Si tuviste suerte De que abriendo Alguna cantidad de caja Te salió un fragmento De Manigoldo Aries Uh Poseidón Bueno Está bien Me sirve Porque no está maximizado Y un Orfeo Asegurado Pisces Veamos si está aquí Entre los pececillos Uno Un fragmento Ok No La Esfinge no Queremos ir A Acuario El Aguador Venga Camo Regálame un Manigoldo Por favor Nada Dos fragmentos Bueno El Chivo Llegamos al Chivo Él y yo Nos llevamos bien Vamos a ver Qué tal se porta hoy Aunque últimamente Anda medio A ver A ver Efectivamente Anda como el Como el trasero Sagitario Sagitario El próximo banner Que se nos viene acá La versión global Vamos a ver Si se porta bien Si nos da un buen augurio No Dos fragmentos Ok Todos ustedes Si esto estuviese en vivo Me estarían diciendo Cax Hades 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 No Tan bueno Como siempre Gracias Hades Bueno La copa rota La copa rota Crateris Crateris Tres Tres fragmentos Bueno Nuestra diosa Oh diosa Diez ahí Oh Oh No Dos oportunidades Pero no Un saga No divino Y un Radamantis Bueno Nos vamos Vámonos cerca Aquí Al príncipe De los mares Que suele portarse Bien conmigo A ver Si tenemos suerte Acá Un fragmento Nada más Bueno Nos vamos Rápidamente Al norte Del firmamento Vámonos Al área orbital Aquí En Andrómeda A ver Si la cadena Nebular Se porta bien Bueno Me dio un doco Pero no me dio Fragmentos F Pegaso El divino Aunque ahí se movió Un poco Hacia la teche A ver A ver Si esa movidita Final hacia la teche Es la clave No Un fragmento La teche Es lagarto Pero todavía no Todavía es muy pronto Para aplicarla Bueno Vamos a lanzar En el ganso Hay gente que me dice Cax Lanza en el ganso Y el ganso Dijo No Bueno Perséfone Que últimamente Se ha portado mejor Conmigo Hemos hecho un poco Más las paces Vamos a ver Si esta buena relación Continúa por buen camino No El dragón Volteado Diez aquí En el dragón Volteado A ver Shiryu Yo sé que tú no peleaste Contra manigoldo Pero sí contra Máscara mortal Así que por asociación No me das un carajo Bueno En el serpentario La decimotercera Constelación del zodíaco A ver Uh Otro saga No divino No sapuri En la misma posición Que salió En la otra saga Bueno Nos vamos al dios del sueño Ignos El verdadero dios del sueño Además Y no Yuzuri Nada más Bueno Nos vamos a su hermano Chévere Thanatos A ver Venga para acá Thanatos Dainos un manigoldo Danos ahí Tu archienemigo No nos dio Bueno también Una archienemiga En el juego Una pandora Está bien Estuvo bien tu Tu interpretación Thanatos Bueno Nos vamos al dios del sueño Chimbo Chimbo Bueno Si decide aparecer El carajo este Ok Ahí está Tan difícil es que aparezca Joneiro Dame un manigoldo Papá Bueno Alón Empezamos con los Alón Que los regalan Que da miedo Vamos a mi diosa Querida y hermosa Artemisa Yo si te amo Yo si te quiero Yo no te niego Como otros Dame ahí un manigoldo No Dos fragmentos Nada más Ok 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 Vamos a empezar Con la desesperación Sirena Cuando ya tú lanzas A 100 constelaciones Que nadie pide Ya estás desesperado Ya estás entrando En el área Ah Ese me sirve En el área de De Volverse loco 10 aquí en Pandora La sentada La primera de las tóxicas Nos da un Tauro No divino Ah por cierto Me puede salir Artemisa ¿Verdad? Un dupe Creo que es la última Que se añadió Al pool El lobo Por ejemplo Que casi nunca le lanzo 10 ahí Al lobo Este lobo está volteado Si ves del sur Hacia el norte Ahora que lo pienso En el centauro La constelación más grande Del firmamento Bueno no Más grande es la ballena O el oso creo Ah mira Una yusurija Y nada de fragmentos F total Me va a costar Un ojo de la cara Este cabeza De ñame Ok Arpía La arpía Venga Arpía No sirve Para nada La corona del norte A ver Si aquí entra La realeza Tenemos suerte Saga maligno Bueno está bien Me sirve Pero no me dio fragmentos No me dio fragmentos Perros de la casa Firulais Y chompiras A ver Manigoldo Venid Ahí salieron Dos manigoldos Free to play Por cierto Salieron ahí Pero no Eso no es lo que busco En el bear El oso El oso Mal oso Venga Manigoldo Oh Nice 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 Las artemisas Son todas bienvenidas En este canal Gracias mi diosa Por aparecer Darme un gustico Por lo menos decir Ah bueno Me salió La diosa A ver Me salió Alon Me salió Poseidón Y me salió esta señorita Creo que en general No vamos mal Fuera de que Obviamente no salió Manigoldo No es una cosa Así que me sienta Tan mal ¿No? Pero ya queremos Que salga Apareced Manigoldo Salid Uy no Ese camus no Bueno Bueno A ver En el delfín Delfín hasta el fin Un saludo a los panes De Ecuador Espero que delfín Hasta el fin Haya conocido a Israel Si no me entiendes Ellos me van a entender Yusuriha Solo nos salió Yusuriha Chaka Arayashiki Chaka Arayashiki No Tres fragmentos Llevamos 68 Me siento Me siento Compungido Me siento como cuando España Falla al penalti Me siento Más o menos así Dos fragmentos Que vaina Chaka Que vaina ¿Quién creen ustedes Que va a ganar el mundial Ahora que ya sabemos Cuáles son los últimos ocho? Déjenme ahí en los comentarios Mira Alon Yo les digo Alon lo regalan El que no tiene Alon Ay seis fragmentos El que no tiene Alon Es porque no quiere Aquí En el cetro Nada F Seis fragmentos En una tirada Cero en otra Así te Ah mira Verónica Verónica Veamos Primera vez que le lanzo Aquí en global A ver Ay Verónica Qué buena manera De conocernos Qué buena manera De conocernos Vero Vero Mira aquí sale Tanatos Viste que si está Buggeado en la otra Pero es así Así es la vida En este juego Es una carrera Para que te vuelvas loco tú O se vuelva loco otro Bueno Ahí tenemos Todos los vinculiños Riquiños Tiene vínculos Con Verónica Y me salió en Verónica Imagínate Lo chévere que es eso Share on Facebook Aquí vamos a decirle Ok No me salió la doneta Raro Pero bueno Debe estar por allí Seguramente Para aquellos que quieran Donetear Esa es una forma Y vamos a ver Cuánto costó Finalmente Tres acá Diez aquí Cuarenta Sesenta Cien Doscientas Trescientas Cuatrocientas Diez No estos Estos no son fragmentos Cuatrocientas Diez Y tengo ochenta No es un dos por uno Pero está ahí Más o menos ¿No? Está ahí como que En el umbral De serlo O no serlo No sé ¿Qué pasa si lanzo Un poquito más? ¿Dónde está esto? Manigoldo Special Training Ando buscando Yo estoy perdido Para el carajo No, este es el Special Training Yo ando buscando Ah, aquí está Think Summon Ok No, amistad Bueno, sí Me da un poquito De esto Y me da Quince acá Me da esta piedrita Vamos a lanzar Entonces Una Treinta más No, unas cuarenta más ¿Qué digo? Unas cuarenta más Para esas recompensas Ahí A ver A ver qué sucede A ver qué pasa En estas últimas cuarenta Bueno Pandora Comandante Nada Poseidón El verdadero Señor del Tridente Un fragmento Nada más El pez De los mares A ver Una Yuzuriha Y creo que me queda Una, ¿no? Creo que me queda Una Si más no me equivoco Por si acaso Sí Una Bueno Esta última Creo que le lancé A todos los dioses Vamos a lanzarla Aquí en el Fénix En el amigo Fénix Veamos si Icky se porta bien Y me da un manigoldo Adicional No No me dio un carajo Bueno 83 No Más que todo Por estas recompensas Aquí que me van a ayudar Esta última Sobre todo Ahí a sacar un Cosmito Un manzana orada A doble velocidad Por eso lancé eso Bueno muchachos Así me fue Ustedes Tomen su decisión Si fue buena o no Creo que fue regular No fue ni buena Ni fue mala Pero Bueno En términos de lo que me costó Manigoldo Ahora En términos de lo que me dio En general No estuvo tan mal Tuvimos dos Alón Tuvimos un Poseidón Tuvimos una Artemisa Y alguna que otra Dao Dupe Interesante Esta tarde Les recuerdo Lanzamos en cuenta De suscriptores Vamos a tratar De que nos vayan Mucho mejor Así que están invitados A partir de las 18 horas De Argentina Mucha suerte A todos ustedes Que están invocando Les deseo paz Les deseo paz En estos días Tumultuosos No se den mala vida Muchachos En serio No se den mala vida Dejen un like Si pueden Compartan Con sus grupos Y legiones Si pueden Les mando Un gran abrazo Tumultuoso Tumultuoso